¿Qué les quiero probar? Ya sé que no todos hablaron, pero yo les aseguro, les aseguro, ¿verdad? Que 99% de esas experiencias de felicidad que cada uno pensó esta mañana tiene que ver con momentos donde nosotros o hemos amado o nos hemos sentido amados. El amar y el ser amado siempre tienen que ver con momentos de felicidad. Gracias por ver el video.